Padre, yo te doy gracias por usarme como tu instrumento para llevar tu palabra. Como siempre digo, y no por repetirlo, Señor, no somos suficientes para esto, porque es muy santo. Tu palabra es santa, tu palabra que viene de ti, Señor. Y pasa por nuestros labios. Yo te ruego que tú me ayudes, Padre, a poder trazar bien la palabra y a poder dar el mensaje que tú pusiste en mi corazón. Te necesito de veras, Padre, en el nombre de Jesús. Denle un aplauso al Señor. Y vamos a ir buscando nuestras Biblias en el Evangelio según San Mateo, capítulo 14, verso 22 al 33. Mateo 14, verso 22 al 33. Cuando lo tengan, me dicen, por favor. Dice así la palabra de Dios. En seguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Más a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, un fantasma. Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces, le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andabra sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, hació de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces, los que estaban en la barca, vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Amén. Esta noche el Señor me dio este texto. Y como dice en el 22 comenzando, dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca. Y esta noche el Señor quiere hablarle a los discípulos. A los discípulos. Yo sé que el pastor Rafi, yo no lo he visto en los mensajes, vi un pedacito, pero sé que estuvo hablando. El tiempo que estuvo aquí de los discípulos. Y hace mucho que yo tenía esto, este mensaje. Y digo, bueno, pues mira, cuando el pastor me dijo esto, va bien. Entonces, vengo a hablarle a los discípulos. A mí mismo también, porque yo me considero un discípulo. Entonces, lo primero que quiero decir, la palabra discípulos, en el griego es la palabra matetes. Matetes. Y la definición que dice de matetes es un aprendiz. Me gustó eso. Un aprendiz, como dijo el pastor Rocha, ponernos siempre en modo a aprender. Cuando nos ponemos en modo a aprender, siempre vamos a aprender algo. O sea, nunca nos vamos a creer que no lo sabemos. El discípulo quiere aprender cada día más del maestro. Por ejemplo, ahí está nuestro pastor. Yo me considero un discípulo de mi pastor y quiero imitar a mi pastor. Es mucho pedir, ¿verdad? Pues yo quiero ser como él. Como él es como Cristo, yo quiero ser como Cristo. Quiero imitarle a él. Quiero ser un discípulo de él. Un discípulo de Cristo, ¿verdad? Pero discípulo de mi pastor también. Entonces, el discípulo es un aprendiz. Un alumno, un alumno, que no necesariamente tiene que estar en un salón de clase. Porque si vemos los discípulos con Jesús, anduvieron tres años y medio con él. Yo me imagino que Jesús nunca se puso a darle una cátedra a ellos, sino viendo todos los días. Qué bueno cuando uno está en ese modo de aprender, en el modo de discípulo. Porque tú solamente tú observas, tú miras. Y con el opinador apagado. Sí, para aprender. Tú solamente estás mirando al maestro. Cómo se comporta, cómo se mueve, qué hace, qué dice en tal situación. Yo creo que esa es la mejor universidad. Por ejemplo, yo mismo puedo decir, yo no fui a ninguna universidad para estudiar teología, ni pasé por un estudio bíblico. Aquí ha sido el amanecer, mi pastor. Aquí recibiendo los mensajes, viendo a mi pastor como lo que dice, lo que predica y lo que hace. Entonces, yo me siento, me siento, como que dije, me gradué. Me gradué acá, de aprender, de ver. Lo que estoy haciendo es porque lo he visto de mi pastor. Y me considero un discípulo. Yo creo que todos debemos considerarnos discípulos de Cristo, ¿verdad? Pero en el caso de nosotros, los ancianos, los pastores, tenemos a nuestro pastor como el ideal a llegar. Aunque él mismo dice que no lo ha logrado, ¿no? Que le falta mucho, pero yo quisiera estar a nivel de él. Pero el discípulo siempre quiere aprender del maestro. Y es la palabra matete, es aprendiz, alumno, seguidor de un maestro. Que sigue al maestro, donde quiera que va. Le sigue para aprender de él, no por seguirle solamente sabiendo por qué le sigue. Para aprender, comprender y entender. Eso es toda la palabra matete. Conocer a alguien sus doctrinas y preceptos. En este caso aquí, discípulos se refiere a Cristo, ¿no? Eran discípulos de Cristo, pero nosotros somos discípulos de Cristo, pero tenemos un guía espiritual también que queremos ser discípulos de él. Aprender de él y hacer las cosas como él las hace. Porque las enseñanzas de nuestro pastor, por ejemplo, en el caso mío yo digo, y no que venga a hablar de mí, pero en el caso mío, es un referente para hacer todas las cosas. Por ejemplo, cuando venimos a entregar la ofrenda, venimos a orar, hemos aprendido de él que no se fabrica nada. El discípulo aprende del maestro. Por ejemplo, la oración no se fabrica. Usted viene a orar aquí, se sube en blanco. Que el Señor te ponga palabra. Y eso lo hemos aprendido de quién? De nuestro pastor. Si venimos a entregar la ofrenda, no venimos con una canción escrita, ya que creemos que sea la que canten. No, no. Venimos aquí y el Espíritu nos lleva a pedir tal adoración. O sea, y hago esta referencia porque viene al caso del discípulo, ¿no? O sea, por ejemplo, este micrófono yo no se lo doy a nadie. Aquí tampoco. ¿Por qué? Porque hemos aprendido del pastor. El micrófono no se le da a nadie, a él solamente un ejemplo. Pero son pequeñas cosas que se aprenden del maestro. El discípulo está observando, está mirando. Yo quiero parecerme a mi maestro. Yo quiero parecerme a mi pastor. Y no digo esto para vanagloriarme ni nada. Pero algunas veces en algunos lugares predicando dice, ¿Usted está en la iglesia del amanecer de la esperanza del pastor Juan Radamés? Digo, sí, porque se parecen. Se parecen como usted habla. ¿No entiendes? Y yo, para mí eso me llena de satisfacción, ¿no? Saber que me parezco a mi maestro. Vamos a ver más adelante según vaya desarrollando el mensaje. Pero me gustó esa parte que dice a los discípulos. Hizo a sus discípulos entrar en la barca. A sus discípulos. Porque este pasaje es después que él hizo el milagro de los cinco mil. Y dice que despedida de la multitud. La multitud fueron esos casi 15 mil personas que estuvieron ahí con los niños y las mujeres. Pero él le está hablando a los discípulos, no a la multitud. Se refiere a los discípulos que le hizo entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Pero la instrucción es para los discípulos. Y este mensaje es para los discípulos. Conocer a alguien, sus doctrinas y preceptos. Después de la muerte de Cristo, la palabra discípulo pasó a tener un sentido más amplio de seguidor cristiano. Creyente. Pero yo digo que es más que creyente. El discípulo es más que un creyente. Porque el discípulo es alguien que se compromete con el mensaje. El discípulo es alguien que siempre está dispuesto. El discípulo es uno que nunca está poniendo excusa. El discípulo está siempre, eme aquí Señor. Para lo que sea. Pues si el discípulo nunca está poniendo excusa. El discípulo siempre está listo. Dispuesto para lo que la iglesia necesite. Por ejemplo, en el caso de nosotros acá. Vamos a estar siempre dispuestos para hacer lo que el Señor quiera que hagamos. Porque si Él nos llamó para esto. Vamos a vivir como discípulos. Vamos a actuar como discípulos. No si me conviene. Cuando me llaman para una necesidad, tengo una excusa siempre. El discípulo nunca tiene excusa. El discípulo no se identifica. Lo identifican. Yo quiero seguir siendo un discípulo. Amén. Es un seguidor creyente. Es cristiano. Vamos a leer en Hechos 11 del 22 al 26. Para mirar eso. Es un seguidor, un cristiano. Hechos 11 del 22 al 26. Hechos 11 del 22 al 26. Llegó la noticia de estas cosas a oído de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Este, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Ahora nosotros decimos, ¿qué tú eres? Somos cristianos. Pero mira, a los discípulos, a los primeros discípulos se les llamó cristianos. O sea que el cristiano tiene que ser un discípulo. Es un requisito. El cristiano tenemos que ser un discípulo. Por eso aquí le llamaron a los primeros discípulos cristianos. Y tengo tres cosas acá que dice que el discípulo es un seguidor. O sea que tenemos que seguir al maestro. Seguir y lo dice la palabra. Por ejemplo en Mateo 19, 16, 30. Mateo 19, del 16 al 30. Dice así. Entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno. Sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo, ¿cuáles? Y Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto o sea maduro, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Entonces le agrega, y ven y sígueme. Él dijo que lo había hecho todo. Pero Jesús le dice, vende todo lo que tienes y ven y sígueme. O sea que el discípulo tiene que ser un seguidor. Que lo deja todo para seguir al maestro. Para andar con el maestro, para aprender del maestro. Hay que seguirle, es una de las cualidades del discípulo. Seguir al maestro. Segundo, aprender del maestro. Mateo 11.28 Aprender del maestro. Que interesante, aprender del maestro. Dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Pero mira como lo dice Jesús. Y aprended de mí. El discípulo tiene que seguirle y aprender de él. Ser como él. Y ahí lo especifica muy claro. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Wow, yo quiero ser manso y humilde. Para parecerme a mi maestro. Y lo tercero que dice es conocer. El discípulo también tiene que conocer. Seguirle, aprender y conocer al maestro. Filipenses 3.7 al 10. Conocer al maestro. Estamos haciendo la introducción solamente. Vamos a leerlo allá. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia. Las he estimado como pérdida. Por amor de Cristo. Sigue. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida. Por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Del conocimiento de mi maestro. De Cristo Jesús mi Señor. Por amor del cual lo he perdido todo. Y lo tengo todo por basura. Para ganar a Cristo. Miren eso lo dijo Pablo. Pablo después que fue. Que tuvo ese encuentro en Damasco con Jesús. Dice que todo lo daba por basura. Para conocer a su maestro. Para conocer a Jesucristo. Hay un pasaje también que me llamó la atención. En Hechos 9.10. Que es hablando de la conversión de Pablo. Hechos 9.10. Vamos a ponerlo ahí también. Hechos 9.10. Dice. Había entonces en Damasco. Mire que hermoso. Un discípulo. Esa palabra no está de mal. Lo está destacando. Un discípulo. Llamado Ananías. A quien el Señor dijo en visión. Ananías. Y Él respondió. Eme aquí Señor. Aleluya. Un discípulo. No fue que se antojaron de buscar a Ananías. Porque era un discípulo. Que había dado ya. Que había mostrado. Que Él imitaba al maestro. Que aprendía del maestro. Que le seguía el maestro. Y que quería conocer al maestro. Y por eso lo dice. Lo destaca. Un discípulo llamado Ananías. Ponga el 11. Y el Señor le dijo. Levántate oye. Y ve a la calle que se llama derecha. Y busca en casa de Judas. A uno llamado Saulo de Tarso. Porque aquí Él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías. Que entra y le pone las manos encima. Para que recobre la vista. El 13. Entonces Ananías respondió. Miren. Señor. He oído de muchos acerca de este hombre. Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad a los principales sacerdotes. Para aprender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo. Mira. Ve. O sea. Le está dando una orden. Ve. Porque instrumento escogido me es este. Para llevar mi nombre en presencia de los gentiles. Y de reyes. Y de los hijos de Israel. Lo puede dejar ahí. Pero que es lo que vemos aquí. Un discípulo. Eso es lo que quiero destacar. Un discípulo. Llamado Ananías. Yo creo que a ese Ananías se menciona. Creo que dos veces en la Biblia solamente. Ahí cuando habla de eso. Que le dice que vaya. Y que vaya donde Pablo. Y dice que le cayeron las escamas de los ojos. Cuando él oró. Pero lo que dice. Un discípulo. Llamado Ananías. Porque pudo haber sido otro. Pero el Señor le habló a un discípulo. Y que. Y él. Se está quejando. Diciendo. Pero Señor. Tú no has oído todo lo que ese hombre está haciendo. Que está acabando con los del camino. Con todos los cristianos. Y el Señor le dice. Ve. Porque instrumento escogido me es este. Y que dice él. Eme aquí. O sea. Está. Sabe las consecuencias que puede tener con Pablo. Por lo que se estaba hablando de Pablo. Pero él dice. Eme aquí. Y el discípulo. Esa es una palabra que tiene que estar siempre nosotros. Los discípulos. Eme aquí. Aquí estoy. Aquí estoy para servir en la casa. Aquí estoy para lo que me necesiten. Aquí estoy para. Para hacer lo que. Lo que la iglesia necesite de mí. Porque nos gusta mucho el llamamiento. Y el propósito. Siempre hablamos de que Dios tiene un propósito con nuestras vidas. Pero no. No estamos dispuestos. Y me incluyo yo también. Porque en verdad no lo he alcanzado. No estamos dispuestos para. Si Dios me llamó. Si él me escogió para esto. Pues yo tengo que tener siempre un M aquí. Un M aquí sin excusa. Por eso este mensaje es para los discípulos. Para los que nos consideramos discípulos. Amén. Otras cinco cualidades también. Cosas que yo vi. En el discípulo. Primero. El discípulo desea llegar a ser como su maestro. A ser. A ser como su maestro. Mateo 10. Del 23 al 25. Mateo 10. Del 23 al 25. Y esta noche tenemos Biblina. Cuando os persigan en esta ciudad. Huid a la otra. Porque de cierto os digo. Que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel. Antes que venga el Hijo del Hombre. El discípulo no es más que su maestro. Ni el sielvo más que su Señor. Bástale al discípulo ser como su maestro. No es más que su maestro. Bástale al discípulo ser como su maestro. Y al siervo como su Señor. Si al padre de familia llamara un bersebú. ¿Cuánto más? A los de su casa. Así que dice. No hasta ahí está bien. Hasta el 25. El discípulo bástale ser como su maestro. O sea. Ojalá. Ojalá yo. O yo y todos nosotros. ¿Verdad? Los ancianos. Y los pastores. Que nos baste ser como nuestro pastor. Que lleguemos a esa estatura. De nuestro pastor. No queremos ser más que él. Porque eso es demasiado pedir. Pero como dice la palabra. Bástale al discípulo ser como su maestro. Yo deseo eso. Y lo quiero. Ser como mi maestro. Ser como él. Como lo dice la palabra. Bástale al discípulo. O sea. El discípulo lo desea. Lo quiere. Ser como su maestro. La segunda cosa es. Hablar como su maestro. Hablar como su maestro. Mateo 26. 69. 75. Mateo 26. Del 69. Al 75. Pedro estaba sentado. Fuera en el patio. Y se le acercó. Una criada. Diciendo. Tú también estabas con Jesús. El Galileo. Mas él negó. Delante de todos. Diciendo. No sé lo que dices. Saliendo él a la puerta. Le vio otra. Y dijo a los que estaban allí. También este. Estaba con Jesús. El Nazareno. Pero él negó. Otra vez con juramento. No conozco al hombre. Un poco después. Acercándose. Los que allí estaban. Dijeron a Pedro. Verdaderamente. También tú eres de ellos. Porque aún tu manera de hablar. Te descubre. Wow. Pedro se puso a maldecir. Y a decir tantas cosas. Pero le dijeron. Mira. No te escondas. Ni digas lo que tú quieras. Tu manera de hablar. Te descubre. Entonces él comenzó a maldecir. Y a jurar. No conozco al hombre. Y enseguida. Cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó. De las palabras de Jesús. Que le había dicho. Antes que cante el gallo. Me negará. Tres veces. Y saliendo fuera. Lloró amargamente. Pero lo que quiero destacar aquí. Dice. Mira. Pedro. Tú estás maldiciado. Y estás diciendo estas cosas. Porque eres que tú hablas igual que ellos. Tú hablas igual que el maestro. Tú eres igual. Tú hablas lo mismo que él habla. No te escondas. Ni digas otras cosas. Que tú eres igual. Eres un discípulo. Y eso nos pasa a nosotros. Somos discípulos. De nuestro pastor. Y ya nos identifican. Nos dicen. Ustedes están en el amanecer de la esperanza. Porque hablan como su pastor. Tienen el mismo mensaje. Y qué bueno. Que nos pueden identificar como discípulos. Hablan como su maestro. Tercero. Andan como su maestro anduvo. Primera de Juan 2. Del 1 al 6. Primera de Juan 2. Del 1 al 6. Andan como su maestro. Hijitos míos. Estas cosas. Os escribo. Para que no peguéis. Y si alguno hubiere pecado. Abogado tenemos. Para con el Padre. A Jesucristo. El justo. Y él es la propiciación. Por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros. Sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos. Si guardamos sus mandamientos. El que dice. Yo le conozco. Y no guarda sus mandamientos. El tal es mentiroso. Y la verdad. No está en él. Pero el que guarda su palabra. En este verdaderamente. El amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos. Que estamos en él. El 6. El que dice. Que permanece en él. Debe andar como él anduvo. Debe andar como él anduvo. Una de las cualidades del discípulo. Andar como el maestro. Y debemos andar como él anduvo. Para que nos identifiquen. ¿Verdad? Vamos a hablar. Vamos a hacer. Vamos a andar. Como él anduvo. La cuarta. Cualidad es. Vivir como su maestro. Vivir como nuestro maestro. Primera de Pedro 2. Del 20 al 24. Primera de Pedro 2. Del 20 al 24. Pues. ¿Qué gloria es? Si pecando sois abofeteados. Y lo soportáis. Mas. Si haciendo lo bueno sufrís. Y lo soportáis. Esto ciertamente. Es aprobado. Delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamado. Porque también Cristo padeció por nosotros. Dejándonos ejemplo. Para que sigáis. Sus pisadas. El cual. No hizo pecado. Ni se halló engaño en su boca. Quien cuando le maldecían. No respondía con maldición. Cuando padecía. No amenazaba. Si no encomendaba la causa. El que juzga justamente. Quien llevó él mismo. Nuestros pecados. En su cuerpo. Sobre el madero. Para que nosotros. Estandos muertos. A los pecados. Vivamos en la justicia. Vivamos en la justicia. Y por cuya herida. Fuisteis sanados. Vivamos. Vivir como el maestro. Mira. Los ejemplos que nos dio. Pon el 22. Otra vez. El cual no hizo pecado. Ni se halló engaño en su boca. Así debemos ser nosotros. No es que no vamos a pecar. Porque no hay engaño en nuestra boca. Para que nos puedan identificar. Con el maestro. El 23. Quien cuando le maldecía. No respondía con maldición. Wow. Que cualidad más hermosa. Eso es un discípulo. Te pueden maldecir. Usted responde con bendición. Porque de nuestros labios. No pueden. De nuestra boca. No pueden salir maldición. Y bendición. Al que nos maldice. Lo bendecimos. Al que nos aborrece. Le amamos. Amén. Esas son las cualidades del discípulo. Aleluya. Quien cuando le maldecía. No respondía con maldición. Cuando padecía. No amenazaba. Si no encomendaba la causa. Al que juzga justamente. Wow. Cuanto nos falta. Queremos ser. Yo quiero ser un discípulo. Pero nos falta mucho. Pero Él nos va a ayudar. Amén. Y lo último. Lo quinto. La quinta cualidad es. Padecer como su maestro. Primera de Pedro. Dos. Del diecinueve al veintitrés. Estaba ligado con eso. Primera de Pedro. Dos. Porque esto merece aprobación. Si alguna causa de la conciencia. Delante de Dios. Sufre molestias. Padeciendo injustamente. Padeciendo injustamente. Sigue. Pues que gloria es. Si pecando soy abofeteados. Y lo soportáis. Es la misma. Pero. Mas si haciendo lo bueno. Sufrís y lo soportáis. Esto ciertamente es aprobado por Dios. Padecer por el maestro. El veintiuno. Pues para esto fuiste llamado. Porque también Cristo padeció por nosotros. Dejándonos ejemplo. Para que sigáis sus pisadas. Eso es lo que el Señor nos encomienda que hagamos. Ese es el discípulo. Padecer por el maestro. Por causa del evangelio. Por causa del maestro. Que Dios nos ayude. El discípulo. Lo dije ahorita. Pero lo repito. No necesita identificarse. Le identifican. Mira Pedro. Pedro maldiciendo. Y con todo eso lo identificaron. Tú eres uno de ellos. Aunque tú maldicas. Tú eres uno de ellos. Porque tú hablas como ellos. Eres igualito a ellos. Pero qué bueno que nos identifican de esa manera. O que digan que. Como dijeron en Antioquía. Estos son cristianos. Porque se parecen a Cristo. No hay mejor. Yo creo que no hay un mejor título. Que ser discípulo. Que nos digan. Ese es un discípulo. Por lo que conlleva la palabra. Es un discípulo que imita. Que quiere ser. Que quiere hablar. Que quiere andar. Que quiere vivir. Que quiere ser exactamente. Como su maestro. Y déjame decirte. Que algunas veces. Te critican por eso. Algunas veces dicen. Ah pero este es un imitador. Del pastor. Un ejemplo. Pero no. No es que imitamos. Es que tenemos el mismo ADN. Tenemos el mismo ADN. Fuimos engendrados. Por el mismo Padre. ¿Cómo vamos a hablar otra cosa? ¿Cómo vamos a hablar otra cosa? Si tenemos el mismo ADN. Tenemos que parecernos. Malo fuera que no nos pareciéramos. Si me dicen a mí. ¿Tú no te pareces al pastor Radamén. Ni a la gente del amanecer. Digo wow. Estoy perdiendo el tiempo. No, no, no. Pero te digo que hay muchos. Que critican eso. Que te critican. Porque creen como que tú te imitando. No, no es imitando. Es que está dentro de nosotros. En el nuevo. En el nuevo. En el nuevo hombre. En el nuevo hombre. En ese paquete. Viene incluido eso. Tener el mismo ADN del Padre. Y vamos a hablar como Él. Y vamos a andar como Él. Y vamos a vivir como Él. Y vamos a ser como Él. Y queremos ser como Él. Amén. Que nos parezcamos a Cristo. Aleluya. Aleluya. Dice que no. Al discípulo no se necesite. No necesita identificarse. Si no que le identifica. Pon Hechos 4. De 9 al 13. Hechos capítulo 4. De 9 al 13. Puesto que hoy se nos interroga. Acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo. De qué manera éste haya sido sanado. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel. Que en el nombre de Jesucristo de Nazaret. A quien vosotros crucificasteis. Y a quien Dios resucitó de los muertos. Por Él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros. Los edificadores. La cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo. Dado a los hombres. En que podamos ser salvos. Sigue. Entonces. Miren. Entonces. Viendo el denuedo de Pedro y de Juan. Y sabiendo que eran hombres del vulgo. Que eran hombres sin letras y del vulgo. Se maravillaban. Y les reconocían. Que habían estado con Jesús. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Les reconocían. Que habían estado con Jesús. Ellos no tuvieron que identificarse. Darle un ID. Sacar el pastor. Les reconocían. Que habían estado con Jesús. Y eran hombres sin letras. Que no habían estudiado. Del vulgo común. Que quizás no fueron a ningún. Como Pedro. Como Pablo. Que fue a los pies de Gamaliel. Quizás ellos no. Solamente iban a la sinagoga. Pero mira como les reconocían. Porque habían estado con Jesús. ¡Wow! Yo quisiera que me reconocieran a mí. Que digan. Este ha estado con Jesús. ¡Amén! Este habla como Jesús. Este anda como Jesús. Este vive como Jesús. Este camina como Jesús. ¡Aleluya! Es manso. Es humilde de corazón. ¡Wow! La verdad que las cualidades. De un discípulo son preciosas. ¡Amén! Y yo creo que ese es el ideal de todo cristiano. Es el ideal de todo cristiano. Llegar a esa estatura. ¡Amén! Que aunque no tengamos mucho verbo. No hablemos mucho. Digan. Esto han estado con Jesús. Se mira como actúan. Como caminan. Cuando hablan. No responden en maldición. Responden con bendición. Palabras duras. Una respuesta suave. Y eso es lindo. Porque uno mismo se maravilla muchas veces. De ver. Porque no es algo como que tú estás preparado. Porque alguien puede en un momento venir. Muchas veces afuera. En el tránsito. En una tienda. Ya que se yo. Tú. Sin querer. Va a tropezar a una gente con el carrito. Y te insultan. De momento te insultan. Y entonces ahí. Ahí tú dices. Cuando tú. Ay perdóneme. Escúseme. No fue mi intención. Con una respuesta blanda. Tú dices. ¡Wow! ¡Wow! La verdad que el Señor ha hecho una obra grande. Tú dices. Sí, sí, sí. Porque en otro tiempo hubieras respondido de la misma manera. Pero no es que te detiene a pensar en el momento. Como para dar esa respuesta. Sino que sale. Que sale de ti. Porque ahora eres una nueva criatura. Pero en Cristo Jesús. Las cosas viejas pasaron. Son todas hechas nuevas. Yo quiero ser un discípulo. ¿Y cuántos quieren ser discípulos aquí en esta noche? ¡Aleluya! ¡Aleluya! Amén. 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 Dios es bueno. Dice que Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca. E ir delante de él a la otra ribera. Este pasaje. Quiero hablar esto para que entendamos ahora lo que sigue. Este pasaje se estaba desarrollando en el mar de Galilea. Que fue una de las zonas donde Jesús más estuvo predicando. En Galilea y el mar de Galilea. Donde estaban todos esos montes. Porque eran pueblos que estaban en los montes. De Gadara, Tiberias, Magdala, Genezaré, Corazín, Capernaum, Bexayda. Son todos nombres conocidos. En los evangelios uno siempre ve que dice. Y pasó Jesús a la otra ribera a Capernaum. Y pasó Jesús a la otra ribera a Gadara. Y pasó Jesús a Bexayda. Porque ahí en esta zona. En el mar de Galilea. El transporte más común era la barca. Era la barca. Porque era un lago. Era el mar de Galilea. Pero era un lago grande. Que tenía 20 kilómetros de largo. Y como 10 kilómetros de ancho. Y ellos dicen que pequeño. Pero yo digo wow. 20 kilómetros de largo. De un extremo a otro. Eran 20 kilómetros. Y de ancho 10 kilómetros. Entonces. Siempre Jesús. Yo mirando. Buscando siempre. En otros textos miro. Dice. Y pasó Jesús a la otra ribera. O fue al otro lado. Porque siempre se movía en barca. Y este pasaje se está desarrollando específicamente. Ahí en esa zona. Porque me parece que es en Juan. O Marcos que dice. Porque aquí dice que. Hizo a sus discípulos entrar en la barca. Ir delante de él a la otra ribera. Pero me parece que es en Juan. Que dice. Para ir a Cafernaún. Y en otro texto dice. Para ir a Berksaida. Pero Berksaida quedaba en el extremo. De donde ellos estaban. De extremo a extremo. O sea que eran más o menos como. 20 kilómetros de navegación. Y yo investigando. Dice que más o menos. Se tomaban como dos horas. El trayecto. De ir de un lado. Al otro. También. Este lago. Este lago. Tenía una peculiaridad. Que. Estaba. 600 metros. Bajo el nivel. Del mar Mediterráneo. El mar Mediterráneo. Quedaba arriba. Y ellos quedaban. 600 metros. Bajo el nivel. Del mar Mediterráneo. Entonces. ¿Qué sucede? Que cuando los vientos fríos. Del lago. No. Cuando los vientos calientes. Del lago subían. Subían. En verano. Por ejemplo. Subían los vientos calientes. Y chocaban. Con el viento frío. Del Mediterráneo. ¿Qué sucedía? Una tormenta. Entonces. Vemos. Porque más adelante. Vamos a entrar ahí. Vemos que siempre. En este lago. De un repente. De un momento. Todo estaba bien. Y de momento. Se venía. Como un huracán. Vamos a decir. Una tormenta. Una tempestad tremenda. Surgía de momento. Surgía de momento. Entonces. Dice que. Hizo a sus discípulos. Entrar en la barca. E ir delante de él. A la otra ribera. Yo quiero. Hablar un poquito. De la barca. Y para eso. Para poder entender. Lo que quiero decir. Más adelante. Quiero que vayamos. Al origen. A ver lo que estaba ocurriendo. En los tiempos de Noé. En los tiempos de Noé. Y vamos a leer. En Génesis. Ponga. Génesis 6. 5. Génesis 6. 5. Para que miremos algo. Acá. Porque Jesús. Jesús le está diciendo. A ellos. Que entren en la barca. Y que vayan delante de él. A la otra ribera. O sea. Lo está mandando. Delante a ellos. Génesis 6. 5. Si dice. Y vio Jehová. Que la maldad de los hombres. Era mucha. En la tierra. Y que todo designo. De los pensamientos. Del corazón de ellos. Era de continuo. Solamente el mal. Seguimos. Y se arrepintió Jehová. De haber hecho hombre. En la tierra. Y le dolió. En su corazón. Y dijo Jehová. Raeré. De sobre la faz. De la tierra. A los hombres. Que he creado. Desde el hombre. Hasta la bestia. Y hasta el reptil. Y las aves del cielo. Pues me arrepiento. De haberlos hecho. Pero Noé. Halló gracia. Ante los ojos. De Jehová. Estas son las generaciones. De Noé. Varón justo. Noé. Noé. Varón justo. Era perfecto. En sus generaciones. Con Dios. Caminó. Noé. El 10. Y engendró. Noé. Tres hijos. A Zen. A Can. Y a Jafet. Y se corrompió. La tierra. Delante de Dios. Y estaba la tierra. Llena de violencia. Párate ahí. Párate ahí. Ponlo otra vez. No se le parece a este tiempo. Eso que yo estoy leyendo. A lo que estamos viviendo. Ahora mismo. Dice. Y se corrompió la tierra. Delante de Dios. Y estaba la tierra. Llena de violencia. Como que hay un parecido. No. A ese tiempo. Y ahora. Vamos a seguir leyendo. Y miró Dios la tierra. Y es aquí que estaba corrompida. Wow. Lo mismo que ahora. Yo creo que está peor. Peor que cuando Noé. Y es aquí que estaba corrompida. Porque toda carne. Había corrompido su camino sobre la tierra. Trece. Dijo pues Dios a Noé. He decidido el fin de todo ser. Porque la tierra está llena de violencia. A causa de ellos. Y es aquí que yo los destruiré con la tierra. Sigue. Ahí viene. Hazte un arca de madera de gofer. Un arca. Una barca. De madera de gofer. Harás aposentos en el arca. Y la calafetearás con brea por dentro y por fuera. Eso lo vamos a brincar al 18. Ahí está diciendo las especificaciones de la barca. Por eso lo vamos a brincar. Entonces dice. Más estableceré mi pacto contigo. Y entrarás en el arca tú. Tus hijos. Tu mujer. Y las mujeres de tus hijos contigo. Déjalo ahí. Más. Le dice Dios a Noé. Más estableceré mi pacto contigo. Y entrarás en el arca tú. Tus hijos. Tu mujer. Y las mujeres de tus hijos contigo. Sigue. El 19. Y de todo lo que vive, de toda carne, dos de cada especie, meterás en el arca para que tengan vida contigo. Macho y hembra serán. Sigue. De las aves según su especie y de las bestias según su especie. De todo rectil de la tierra según su especie. Dos de cada especie entrarán contigo para que tengan vida. El 21. Y toma contigo de todo alimento que se come y almacénalo. Y servirá de sustento para ti y para ellos. Dejémoslo hasta ahí. Lo que quiero destacar. ¿Qué estaba sucediendo en tiempos de Noé? Violencia. La tierra estaba corrompida. Los hombres iban de mal en peor. Y todo lo que había en su pensamiento era el mal. De continuo el mal. Todo lo malo. Lo mismo que está sucediendo ahora. Pero Dios le manda a Noé a construir una barca. Un arca. Y le da las especificaciones. Le dice todo. Y le dice para qué. Para la palabra. Para preservación de vida. Y le dice a quienes entran tú, tu mujer, tus hijos. Y la mujer en total entró ocho personas. Para preservar vida. Yo veo que el arca, la barca en sí es tipo de salvación. Tipo de preservación de vida. Tipo de propósito. Y por eso es que Jesús le está diciendo. Hizo a sus discípulos entrar en la barca. E ir delante de él a la otra ribera. Ya lo dije, pero hay una similitud grande en lo que estaba pasando en los tiempos de Noé. Y lo que está sucediendo ahora. Para mí, yo veo que esto está más corrompido que nunca. Más dañado. Más violento. Ya a lo bueno se le llama malo. A lo malo se le llama bueno. Todas las leyes que se están implementando. Cambiando todo lo que Dios estableció. Bueno, yo no sé. Dios ha tenido misericordia que no ha destruido la tierra otra vez. Pero Dios está buscando discípulos. Y está buscando discípulos para que entren en la barca. Para que entren en la barca y vayan a la otra ribera. Vamos a ver más adelante qué es la otra ribera. La barca es un tipo de salvación. Preservación. Nosotros debemos vivir como salvados. La barca es propósito. Es un tipo de la iglesia. Nosotros podemos estar aquí en la iglesia. Y quizás no estar en la barca. Porque la barca es un medio de transportación. De llevar. Por ejemplo, la barca en el tiempo de Jesús. Específicamente aquí donde estamos leyendo. Era un modo de transporte. Que lo llevaba de un lugar a otro. Ellos llevaban. Ellos llevaban el mensaje. Porque iban de ciudad en ciudad. En su barca. A llevar el mensaje. O sea, esa barca la esperaban. Esa barca. Esos pueblos aledaños. Después voy a leer más adelante un pasaje. Donde cuando llegaba Jesús. Se regaba por todo ese pueblo. Y los pueblos aledaños. Y todo el mundo iba. A buscar sanidad. A buscar salvación. Ellos buscaban sanidad física. Pero la barca representa salvación. Representa preservación de vida. Representa propósito. Por eso Jesús le está diciendo. Entren en la barca. Y vayan delante de mí. A la otra ribera. ¿Cuántos saben que Jesús viene pronto? No, no. No es por un cumplido. Es que debemos creerlo. Jesús viene pronto. Jesús viene pronto. Y está preparando discípulos. Discípulos para que entren en la barca. Y vayan a la otra ribera. A llevar el mensaje de salvación. A llevar el evangelio de las buenas nuevas. A un mundo que se pierde. A un mundo que está sin Dios. Sin fe. Sin esperanza. Que espera. Yo nunca había predicado un mensaje evangelístico. No, no. Pero el Señor me despertó. Y me puso esto. Y me puso a ver esto. Y yo digo. Wow. Cuánta necesidad allá afuera. En nuestras propias familias. Y Dios está haciendo discípulos. Para que entren en la barca. Y vayan a llevar el mensaje a los perdidos. Como nos está predicando el pastor. De ser testigos. Es un compromiso para nosotros. Nosotros como discípulos. Que nosotros nos parecemos. Que andamos como Cristo. Cuando hablemos. Lo que hablemos. Va a tener efecto en cada persona. Aleluya. Yo quiero llevar ese mensaje. No conformarme. Que solamente yo voy a hacer. Yo quiero que mi familia. Mis amigos. Todos mis conocidos. Reciban este mensaje. Vamos a entrar en la barca. Vamos a entrar en la barca. Vamos a entrar en la barca. A llevar el mensaje. Vamos a entrar en la barca. Y vamos a cruzar a la otra ribera. Como le dice Jesús aquí. Crucemos a la otra ribera. Aleluya. Ponga Génesis 7.1. Para continuar con lo de Noé. Génesis 7.1. Dice. Dijo luego Jehová a Noé. Entra tú y toda tu casa en el arca. Porque a ti te he visto justo delante de mí en esta generación. Entra tú y toda tu casa. Wow. Dios quiere que entre yo y mi casa. Y tú y tu casa. Y no solamente tus hijos lo más cercano. Tú y tu casa. Significa toda tu descendencia. Toda tu familia. Tus amigos. Tus conocidos. Tus compañeros de universidad. Tus compañeros de escuela. Quiere que entre en el arca contigo. Dios tiene salvación para todos. Pero quiere usarnos a nosotros como discípulos. Como instrumentos. Para entrar al arca. Y ir allá. Y ir más adelante. A llevar el mensaje. Aleluya. En el verso 7.7. Y por causa de las aguas del diluvio. Entró Noé al arca. Y con él sus hijos. Su mujer. Y las mujeres de sus hijos. Toda su familia. El verso 13. En ese mismo día. Entraron Noé y Zen. En Can y Jafé. Y los hijos de Noé. Y las tres mujeres de sus hijos. Con él en el arca. El verso 23. Ahí mismo. Del 7.23. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra. Desde el hombre hasta la bestia. Los reptiles y las aves del cielo. Y fueron raídos de la tierra. Y miren lo que dice al final. Y quedó solamente Noé. Y los que con él estaban en el arca. ¿Qué es lo que dice eso ahí? Preservaron vida. Quedó solamente Noé. Y los que con él estaban en el arca. Vamos a salir en el arca. Vamos a ir a la otra jibera. Vamos a llenar el arca. Vamos a llenar el arca de los necesitados. De lo que quieren. De lo que necesitan salvación. Lo que necesitan sanidad del alma. Sanidad física. Vamos a llevar el mensaje. Vamos a entrar en ese arca. Aleluya. Dale un aplauso al Señor. Y sabes una cosa. Que nosotros el amenacer de la esperanza. Somos esa arca aquí en el bronce. En esta esquina. Nosotros aquí somos esa arca. Esa barca. Esa barca que está recibiendo muchas palabras. Y que quiere hacer discípulos. Pero no para quedarnos aquí. Aquí en estas cuatro paredes. Solamente no. Para que llevemos el mensaje. A la otra ribera. La otra ribera. Como dice Jesús. Entren en el arca. Vayan delante de mí. Porque si Jesús viene pronto. Por eso nos está diciendo. Vayan delante de mí. Nos está mandando a nosotros como discípulos. Ir delante de la hora. Para cuando Él venga. Le entreguemos esa barca llena. De los necesitados. De los salvados. Aleluya. Eso es. Por eso es que Él quiere discípulos. Porque el discípulo dice. Eme aquí. Se compromete. Está convencido. Nosotros acá somos la barca. La barca de esta esquina del bronce. Que Dios nos ayude. Tengo aquí que Él dice. Dice Jesús. Hizo a sus discípulos entrar en la barca. E ir delante de Él a la otra ribera. Entonces yo pongo aquí que la otra ribera. Este es el propósito. Ir a la otra ribera es el propósito de nosotros. Ir a la otra ribera. Ir al mundo. Ir a los de afuera. Es el propósito. De entrar en la barca. Llevar las buenas nuevas del Evangelio. La otra ribera es el mundo que se pierde. Los perdidos. Los que están sin Dios. Sin fe y sin esperanza. Los que necesitan salvación. Las familias. Hogares. Los crímenes. Violencia. Los padres deben volver el corazón a sus hijos. Y los hijos a los padres. Los matrimonios. Los enfermos. Nosotros debemos preparar un pueblo bien dispuesto para Dios. Y ese es el propósito de ir. De entrar a la barca. De entrar. Entremos en la barca. Vamos a hacer el trabajo de la barca. De ir a la otra ribera. Aleluya. Y dice en el verso 23. En el 14-23 de Mateo dice. Despedida la multitud subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche estaba allí solo. Entonces mire lo que dice aquí. El 24. Y ya la barca estaba en medio del mar. Azotada por las olas. Porque el viento era contrario. Pero cuando dice en el 23. Despedida la multitud. Ya lo dije anteriormente. La multitud eran los 5 mil hombres. Que comieron de los 5 peces. Y los 2. No. Los 5 panes y los 2 peces. Que eran como 15 mil personas. Esa es la multitud. Ya Jesús le dijo a los discípulos. Denle comida. Pero si usted se pone a ver. La multitud solamente estaba buscando. Buscando saciarse. Aunque iban a recibir la palabra. Pero el motivo principal de ello. Era saciarse. Alimentarse. Comer. Lo físico. Pero por eso que le dice a los discípulos. No a la multitud. A los discípulos. Entren en el arca. A ustedes. A ustedes como discípulos. Que yo lo necesito. Que vayan a la otra ribera. Entren ustedes en el arca. Con la multitud. No hay compromiso. Por ejemplo. El que no es discípulo. No tiene compromiso. Viene a la iglesia. Los jueves. Los domingos. Están en todas las cosas. Pero no hay compromiso. Eso es parte de la multitud. Que no se compromete. Que solamente busca los beneficios del reino. Pero no busca el que da los beneficios. Que es el rey. En la multitud no hay compromiso. Simplemente son espectadores. Quieren ver señales. Y buscan milagros. La multitud. Porque cuando ellos cruzan la otra ribera. También tú lo miras. Que todo el mundo viene buscando su milagro. Buscando su milagro. Pero el discípulo. El discípulo es el que se compromete. Y el que quiere llevar el mensaje. A los que necesitan. Entonces. Los discípulos vamos a entrar en la barca. Pero déjame decirte una cosa. Tienes que estar bien preparados. Para entrar en la barca. Porque es una travesía. De 20 kilómetros. ¿Verdad? Una travesía de 20 kilómetros. Y una travesía. Es cuando tú. Estás haciendo un viaje. Que hay cierto riesgo. En ese viaje. Porque pueden suceder cosas imprevistas. Porque mira lo que dice. El 24. Y ya la barca. Estaba en medio del mar. Azotada por las olas. Porque el viento era contrario. Es un detalle bien interesante. El viento contrario. En lo que es la navegación. Es uno de los problemas atmosféricos. Que se le presentan a una embarcación más difícil. Y en este tiempo más. Porque en ese tiempo. Eran barcas de vela. Que no eran muy grandes. Tenían remos también. Tenían remos. Pero mayormente. El viento era que las llevaba. Cuando el viento era a su favor. Era fácil. Lo hacían en dos horas. Pero cuando el viento era contrario. Como dice aquí. Azotada por las olas. Porque el viento era contrario. Yo estuve leyendo sobre eso. Y dice que una de las situaciones más difíciles para un marinero. Cuando el viento es contrario. Porque. Por ejemplo. Si ponen las velas. Para que el viento te lleve para allá. Y si el viento viene de allá para acá. Lo que te está haciendo es retroceder. Dice que para ello poder avanzar. Tienen que como zigzajear. Como ir de lado. No sé. Es una estrategia que usan los marineros. Pero mira. Normalmente le tomaba dos horas cruzar el lago. Y a ellos les tocó como nueve horas. Y lo vamos a ver más adelante. Cuando sigamos leyendo. Le tomó como nueve horas. Cruzar el lago. Porque el viento era contrario. Pero. Eso es en la navegación. Pero los vientos contrarios. En la vida cristiana. Wow. Yo he pasado muchos vientos contrarios. Yo no sé cada uno de ustedes. Pero los vientos contrarios. Son llamadas las tribulaciones. Tormentas. Fuego. Pruebas. Dificultades. Dardos del enemigo. Son situaciones. Consecuencias. Decisiones. E incluso maldad. Que van en. Que van. En contra de la estabilidad. Y en ocasión del trayecto. Planes. Propósitos. Que seguimos en Dios. Los vientos contrarios. Están cada día. Ahí a flor de piel. Porque como sucedía en este lago. Y cuando todo estaba normal. Todo era tranquilo. Era muy fácil navegar. Pero cuando hay vientos contrarios. Cuando hay oposición. Y a diario lo vemos en nuestras vidas. Nosotros estamos en el mundo. Aunque no somos del mundo. Pero estamos expuestos a todas las cosas. Y vamos a ver los vientos contrarios. Que se levanta. Alguien en la familia. En contra de uno. Tus propios hijos. Que no quieren venir a adorar a Dios. Que tú lo invitas. Le dices. Y no. Entendemos que Dios no tiene nietos. Que Dios tiene hijos. ¿No? Pero uno quisiera ver a sus hijos. Con uno aquí adorando. ¿No? O a su hermano. A su familiar. A su tío. A todo el mundo. ¿No? Pero los vientos contrarios. Van a traer siempre oposición. Para tratar de que nosotros. Tiremos la toalla. Y no sigamos. Pero te voy a decir una cosa. En esa barca hay que permanecer. Hasta llegar a la otra ribera. En esta barca hay que permanecer. Hasta llegar a la otra ribera. Porque hay un pueblo. Que hay un pueblo hambriento. Que nos está esperando. Hay un pueblo hambriento. Que nos está esperando. Los vientos contrarios. Son parte de la vida cristiana. Tienen un propósito. Y un proceso. Sabe que muchas veces. Yo creo que son necesarios. Los vientos contrarios. Porque cuando todo está en calma. Tú como que no te preocupa mucho. Está tranquilo. No, no, no. Necesitamos un sacudión. De vez en cuando. ¿Sí? ¿Y sabe para qué? Para saber que Él está con nosotros. Porque la ventaja que nosotros tenemos. Y me estoy adelantando. Es que el capitán de nuestra embarcación. Es el mejor capitán. Y que puede maniobrar en cualquier situación. No importa vientos contrarios. Ni situaciones difíciles. ¿De cuántas no nos ha sacado Él? Cuando creemos que no podemos salir. Y queremos casi tirar la toalla. Y vemos que surge una solución. Nos manda una palabra con alguien. Un intercesor. O un pastor. Y ahí vemos que hay una salida. O sea, los vientos contrarios. Nos ayudan a nosotros. A lograr el propósito. Aleluya. Dale un aplauso al Señor. Todo viento contrario. En la vida del creyente. Tiene un propósito. Y es necesario que nosotros. Como hijos de Dios. Entendamos. Una de las cualidades que dije del discípulo. Es que entiende. Que entendamos. Cómo entrar. Manejar. Y salir de estos tiempos complicados. El viento contrario. Debe producir en nosotros. Efectos duraderos. Debe tener la capacidad. De transformar nuestras vidas. Tenemos que aprender. De los vientos contrarios. Dependencia en Cristo. El viento contrario. Es el camino más rápido de Dios. Para llevarnos a otro nivel. Él quiere llevarnos a la otra ribera. Porque Él sabe que tenemos un mensaje. Pero vamos a pasar los vientos contrarios. En nuestra vida. Vamos a pasar los vientos contrarios. Debemos entender que Dios no nos está castigando. Lo que Él quiere es llevarnos al siguiente nivel. Aleluya. 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 Vamos a leer Segunda de Corintios 12. Del 7 al 10. Vamos a dejarlo ahí. Antes de leer eso. Voy a decir esto. Vientos contrarios. Tenemos nuestros vientos contrarios. Que lo vemos a Darío en la familia. En la salud. Nos enfermamos. Nos da una noticia. Con los hijos. Rebeldía. En los hijos. Se alejan de Dios. En los matrimonios. Los pletos. Las iras. Las contiendas. Todo eso es viento contrario. Aún en la iglesia. Hay vientos contrarios. Los que se oponen al propósito. Muchos que se pueden oponer al propósito. Que todos lo critican. Todos lo hallan mal. Esos son vientos contrarios. Pero hay que permanecer en la barca. Hay que permanecer en la barca. Aleluya. Dale el aplauso grande. Aleluya. Nuestro capitán. Es el más experimentado. Cristo. Eso es lo que quería decir ahorita. Es el más experimentado. Segunda de Corintios 12. Siete. Dice. Y para que la grandeza de las revelaciones. No me saltase desmedidamente. Eso es Pablo hablando de ese viento contrario que él tenía. Me fue dado un aguijón en mi carne. Que viento contrario tan fuerte ese. Un mensajero de Satanás. Que me abofeté. Para que no me enaltezca sobremanera. Sigue. Respecto a lo cual. Tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho. Bástate mi gracia. Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades. Para que repose sobre mí el poder de Cristo. Aleluya. Sigue el otro al 10. Por lo cual por amor a Cristo me gozo en las debilidades. En los vientos contrarios. En afrentas. En necesidades. Todo eso es viento contrario. En persecuciones. En angustia. Porque cuando soy débil. Entonces soy fuerte. Aleluya. Dale el aplauso. Amén. En los vientos contrarios nos vamos a gloriar. Porque vamos a ver que a Cristo actuar. Y entonces nos vamos a gloriar. Porque en la debilidad somos fuertes. Porque el reposo está en nosotros. Aleluya. Aleluya. Nuestro capitán es el más experimentado. Cristo. Vamos a leer Marcos 4.35 al 41. Aleluya. Marcos. Capítulo 4.35 al 41. Esto miren. Lo que les decía anteriormente. Hablando de pasar al otro lado. Mirenlo aquí. Aquel día. Cuando llegó la noche. Les dijo. Pasemos al otro lado. Está hablando Jesús con los discípulos. Y despidiendo la multitud. Le tomaron como estaba en la barca. Y había también con él. Otras barcas. Pero se levantó. Una gran tempestad de viento. Un viento contrario. Y echaba las olas en la barca. De tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa. Durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron. Y le dijeron. Maestro. No tienes cuidado que perecemos. Déjalo ahí un segundo. Vuelvo otra vez. Ponlo otra vez. Y él estaba en la popa. Y eso me llamó la atención. Yo digo. Wow. ¿Sabes que la popa? Es la parte donde se gobierna la embarcación. Y el capitán Jesús está en la popa. Pero mira el que dice. Que estaba durmiendo. Durmiendo en la popa. En un cabezal. El que dirige la embarcación. ¿Qué seguridad tenemos de nuestro capitán? Él duerme en la popa. Aleluya. Tenemos la seguridad. La certeza. De que esta embarcación. No va a zozobrar. No va a perecer. Aleluya. Porque él duerme en la popa. Donde se gobierna. Donde se gobierna la embarcación. Wow. Durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron. Y le dijeron. Maestro. No tienes cuidado que perecemos. Sigue al 39. Y levantándose. Reprendió al viento. Reprendió al viento. El viento contrario. Reprendió al viento. Y dijo al mar. Calla. Emudece. Y cesó el viento. Y se hizo grande bonanza. Déjalo ahí. Levantándose. Reprendió al viento. Y dijo al mar. Calla. Emudece. Y esa palabra. Que él usa ahí. Donde dice. Calla. Emudece. Dice que usó la palabra. Fimotete. Que es poner un bozal. Lo que significa en el griego. Es como poner un bozal. Un bozal. Dijo. Callate la boca. Viento. Le puso un bozal. Dice. Callate. Y emudece. Dice. Y esta palabra. Era empleada normalmente. Para exorcizar malos espíritus. Esta palabra la usaban solamente. Tú sabes. Los intercesores. Los que intercedían. Para sacar un demonio. ¿No? Dice. Para exorcizar malos espíritus. Cuando decía. Fimotete. O sea. Calla. Emudece. Jesús reconoció el intento del diablo. Contra su vida en la tormenta. Y escogió sus palabras en consecuencia. O sea. Jesús se dio cuenta. Que aquí el diablo quería. Quería. Hundir la embarcación. Y destruirlo. Matarlo. Por eso le dijo. Le usó. Fimotete. Cállate. Inmudece. Le puso un bozal. Al diablo. Aleluya. Sigue leyendo. Dale el aplauso. Aleluya. Y el 40 dice. Y les dijo. ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Aleluya. Entonces temieron con gran temor. Y se decían. El uno al otro. ¿Quién es este? Que aún el viento y el mar. Le obedecen. Ese es nuestro capitán. Aleluya. Que aún el viento y el mar. Le enmudece. Así es que mira. Yo te invité. A ser discípulo. Y el discípulo. Tiene que embarcarse. Tiene que entrar a la barca. Y llevar el mensaje. Cuando vengan esos vientos contrarios. No tenga temor. Porque el que va dirigiendo la embarcación. Es Jesús. El que manda a callar el viento. Y a inmudecer. Aleluya. Aleluya. Y ya la barca estaba en medio del mar. Azotada por las olas. Porque el viento era contrario. Estamos leyendo en Mateo. 14.24. Vamos a volver ahí. Mateo 14.24. No. Volvemos a Mateo. Ahí exactamente. Y ya la barca estaba en medio del mar. Azotada por las olas. Porque el viento era contrario. Seguimos en el 25. Dice aquí. Más a la cuarta vigilia de la noche. Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Wow. Él les dijo. Vayan delante de mí. Para cruzar a la otra ribera. Ellos pensaban. Los discípulos. Que él se iba a juntar con ellos. Que iba a venir en otra barca. Pero lo último que ellos tenían pensado era que él podía venir caminando sobre la tormenta. En medio de la tormenta. En la tempestad. Jesús venía caminando. Dice. Venía a ellos andando sobre el mar. Andando sobre el mar. Y los discípulos viéndole andar sobre el mar. Se turbaron. Esa es una de las cosas que nos pasa frecuentemente a nosotros. A los cristianos. A los discípulos. A los creyentes. A todos. Que ante la situación. Como los vientos. Cuando vienen los vientos contrarios a nuestra vida. Nos turbamos. Y esta es una condición muy peligrosa en la vida cristiana. ¿Por qué? Cuando uno se turba. Vienen las dudas. Vienen los temores. La definición de turbarse. Yo encontré que es quedarse una persona confundida. Sin saber que hacer ni que decir. El discípulo nunca puede turbarse. Tiene que saber que hacer y que decir ante la situación X. No se puede dejar turbar. Y ellos se turbaron. Dice. Y oiga lo que dijeron. Un fantasma. Y dieron voces de miedo. Dieron voces. El que se turba siempre tiene miedo. Oye llamando a Jesús un fantasma. Yo entiendo porque. Dice que la. La cuarta vigilia de la noche. Eso es de tres de la mañana a seis. Más o menos. De tres a seis de la mañana. O sea que. Cuando está más oscuro. Cuando vaya. Casi va a ser de día. Pero es cuando. Cuando está más oscuro. De tres a seis de la mañana. Yo sé que ellos. Con el miedo que tenían. Pues ellos. Ellos tenían nueve horas ya. Batallando. Lo que podían hacer en dos horas. Remando fuertemente. Para poder. Llegar a la otra jiberia. Y no podían. Y por eso. Cuando ellos vengan a Jesús. Andando sobre el mar. Se turbaron. Quiero que. Leer. Esto mismo. Para que veamos esta palabra. Juan. 6. 19. El apóstol Juan. Capítulo 6. 19. Dice. Cuando habían. Este es el mismo pasaje. Pero lo está aquí diciendo Juan. Cuando habían remado. Como veinticinco o treinta estadios. Vieron a Jesús. Que andaba sobre el mar. Y se acercaba a la barca. Y tuvieron miedo. O sea. El que se turba. Siempre. Tiene miedo. Y nosotros. No nos podemos permitirnos turbarnos. Porque tenemos. El discípulo. Tiene que saber tomar decisiones. En los momentos. De que tú tienes que actuar. Que tienes que hacer. Que tienes que decir. Decisiones. Que van a. A cuidar. Tu salud. Tu salud espiritual. En un momento determinado. Tú tienes. No te puedes turbar. Tú tienes saber. Qué hacer. La palabra turbar. Es la palabra tarazo. En el griego. Que es agitación. Perturbación. Alborotarse. Conmoverse. Es como perder el control. No saber. Qué hacer. No saber. Qué decidir. Y yo digo que. No solamente. En la vida cristiana. En todo. En todo nuestro andar. Nuestro vivir. Tenemos que tener. Saber. Cómo caminar. Cómo andar. Ante X cosas. Que no suceda. Te dan un diagnóstico. De un. Que tiene cáncer. Y ya tú te quieres echar a morir. No, no, no. No te turbe. No se turbe. Vuestro corazón. Le dijo Jesús. Creer en Dios. Creer también en mí. Aleluya. Es una condición. Muy peligrosa. En la vida cristiana. El turbarse. Y ellos se turbaron acá. En Juan 12.27. Lo voy a leer acá. Lo puede poner si quieres. Juan 12.27. El mismo Jesús dice. Ahora está turbada mi alma. Y qué diré. Padre. Sálvame de esta hora. Más. Para esto he llegado a esta hora. O sea Jesús. Dice que su alma estaba turbada. Sabe que en el alma que albergamos las emociones. Ahí que tenemos todas las emociones. Y se puede turbar tu alma. Pero tú tienes que tener la certeza de lo que tú quieres. ¿Qué él dijo? ¿Qué dijo Jesús? ¿Podré salvarme de esta hora? No, no. Yo sé que no. Para esto he llegado a esta hora. O sea no me voy a turbar ahora. Y no voy a saber qué hacer. Voy a tomar la decisión para el propósito. Para el cual Dios me puso. Si Dios nos puso en esta embarcación. Hay un propósito. Entonces no te turbe. Ni te deje turbar. Ni entra en pánico. Ni en miedo por lo que suceda. Hay un propósito. Y hay que llevarlo a la otra ribera. Hay que ir en la embarcación a la otra ribera. Aleluya. Aleluya. Este si lo vamos a leer. Porque este está poderoso. Lucas 24 del 36 al 38. Eso es hablándole a los 11 apóstoles. Lucas 24 del 36 al 38. Ahí mismo si. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas. Jesús se puso en medio de ellos y les dijo. Paz a vosotros. Esto fue después que Jesús resucitó. Entonces. Oigan. Espantados. Y atemorizados. Estaban turbados. Pensaban que veían espíritu. La misma cosa. Pensaban que estaban viendo fantasmas otra vez. Espantados. Y atemorizados. Pensaban que veían espíritu. Pero él les dijo. ¿Por qué estáis turbados? Y vienen a vuestro corazón estos pensamientos. Y tuvo que. El 39 dice. Mira mis manos. Mira mis manos y mis pies. Que yo mismo soy. Palpate y ve. Porque un espíritu no tiene carne ni hueso. ¿Cómo veis que yo tengo? Aleluya. Mira. Jesús resucitado. Y ellos están pensando otra vez que es un fantasma. ¿Por qué? Porque se turbaron. Nosotros no podemos permitirnos turbarnos. Tenemos que saber. Hacia dónde vamos. Y si Dios nos puso en esta embarcación acá. En esta embarcación acá. En el amanecer de la esperanza. Es porque tenemos un propósito. Para llevarlo a la otra ribera. Y no nos podemos turbar. Tenemos que proseguir en pos de ese propósito. Dale un aplauso al Señor. Aleluya. Aleluya. Dios es bueno. Y Él está en los vientos contrarios. Amén. Entonces. Y los discípulos viéndole andar sobre el mar. Se turbaron diciendo un fantasma. Y dieron voces de miedo. Ponte Mateo 14.27. Estamos de aquí para allá. De allá para acá. Seguimos. Mateo 14.27. Oye lo que dice Mateo 14.27. Mira. 27. Exactamente. Pero enseguida Jesús. Les habló diciendo. Tened ánimo. Yo soy. No temáis. Aleluya. Que bueno. Cuando uno puede oír dentro de su interior esa voz. En el momento de la dificultad. De los vientos contrarios. De que estamos viendo fantasmas. Que estamos oyendo cosas. Que estamos creyendo que todo se nos derrumba. Y cuando oímos que Jesús dice. Tened ánimo. Yo soy. No temáis. Aleluya. No temáis. Tened ánimo. Y esa palabra. Tened ánimo. Es la palabra zarceo. Que es. Tener valor. Confianza. Ánimo pronto. Ser atrevido. Intrépido. Que haya aliento en uno. Es que dice. Cuando Jesús te dice. Ten ánimo. Yo soy. No temáis. Ten ánimo. Sé valiente. Crúzala a la otra ribera. No te quedes en medio. Crúzala a la otra ribera. Lleva el mensaje. No te quedes con el mensaje. Sigue en la embarcación. No quiera tirar la toalla. No te vas a morir aquí. No te vas a morir ahí. Tú vas a seguir. Tú vas a llevar el mensaje. Porque hay un mensaje en ti. Y entonces dice Jesús. Ten ánimo. Yo soy. Y cuando habla de yo soy. Está hablando de yo soy. El mismo yo soy. Cuando Moisés le dijo. ¿Y quién yo voy a decir que tú eres Señor? Cuando vaya a Faraón. Tú le vas a decir. Yo soy. Me envió. Yo soy. Y esto es lo que Jesús. Cuando Jesús dice. Yo soy. Yo soy. No temáis. Es ese mismo yo soy. El tetragrama. Las cuatro letras. J-H-W-H. Es el yo soy. El existente. El que es siempre. Ese es el que te está hablando. Yo soy. No temáis. ¡Wow! Lo vemos por toda la Biblia. Que siempre Jesús te habla. No temáis. No temáis. Yo estoy contigo. ¿No? Porque sabe que nosotros está eso. El temor. El miedo ante X situación. Y más. En esta situación que ellos estaban pasando. Porque la verdad que no era fácil. Se hundía la barca. Estaba anegándose de agua. Se hundía la barca. Pero Jesús le dice. Tened ánimo. Yo soy. No temáis. Yo quiero que leamos este. Este mismo verso. En la nueva traducción viviente. Mira a ver si lo puede conseguir ahí. La nueva traducción viviente. Este mismo texto. Mateo 14.27. Mateo 14. Ah exactamente. Ese mismo. Miren esto. Miren que poderoso. Miren. Este mismo texto dice. Pero Jesús. Les habló de inmediato. No tengan miedo. Dijo. Tengan ánimo. Yo estoy aquí. Aleluya. Yo estoy aquí. Aleluya. Yo estoy aquí. En medio de la tormenta. Yo estoy aquí. En medio de esa situación. Que tú estás atravesando. Yo estoy aquí. En tu embarcación. Yo estoy aquí. No voy a permitir. Que tu propósito no se lleve a cabo. Tú tienes un mensaje que llevar a la otra ribera. Y tu embarcación no va a sosobrar. Como dice Jesús. Yo estoy aquí. Aleluya. Esas son las cosas que nos fortalecen. Amén. Wow. Yo estoy aquí. Cuando yo encontré ese texto. Dijo. Wow. Tú eres poderoso. Yo estoy aquí. Aleluya. Que bueno. Cuando oímos esa voz de Jesús. Vicente. No te preocupes. Por eso el problemita. Esa cosa. Yo estoy aquí contigo. Isabel. Yo estoy aquí. Juan. Yo estoy aquí. Oh. Todo. Yo estoy aquí. Aleluya. Aleluya. Yo estoy aquí. Aleluya. Aleluya. Yo creo que tú vas a ver que dejar algo para después. Porque la hora está avanzando. Pero. Santo Dios es bueno. Ahora que se estaba poniendo bueno este mensaje. Aleluya. ¿Por qué? Porque yo estoy aquí. Aleluya. Aleluya. Jesús. Yo estoy aquí. Aleluya. Bueno. Voy a leer este último texto. Y voy a tener que dejar para después. Pero voy a leer este último texto. Porque. Cuando habla de los vientos contrarios. También hay un pasaje muy poderoso. Que Hechos 27. Hechos 27. 13. Al 25. Un pasaje muy conocido de todos nosotros. Es cuando Pablo va a Roma. Va camino a Roma. Hechos. 27. Del 13. Al 25. Vamos a leerlo. Dice. Y soplando una brisa del sur. Pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban. Levaron anclas. E iban costeando creta. Voy a decir algo ahí. Ustedes saben. Que Pablo. Cuando Ananías fue donde Pablo. Le dijo. Jesús le dice. Mira. Tú tienes que ir. Lo que lo leímos al principio. Dice. Ve. Porque instrumento escogido me es este. Para llevar mi nombre. A los gentiles. A los reyes. Y a los hijos de Israel. Porque a este le es necesario. Padecer mucho por mi nombre. Entonces. Este momento. Es en el que Pablo. Va ahí. A Roma. Pablo. Va camino a Roma. En una embarcación. Dice. Y soplando una brisa del sur. Pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban. Levaron anclas. E iban costeando creta. Pero no mucho después. Dio contra la nave. Un viento huracanado. Llamado Euroclidón. Esos vientos huracanados. Están por donde quiera. En la vida cristiana nuestra. Están siempre. Mira Pablo. Como un viento huracanado. Llamado Euroclidón. Sigue. Y siendo arrebatada la nave. Y no pudiendo poner pro al viento. Nos abandonamos a él. Y nos dejamos llevar. Sigue. Y habiendo corrido a Sotavento. De una pequeña isla. Llamada Clauda. Con dificultad. Pudimos recoger el esquife. Y una vez subido a bordo. Usaron de refuerzos. Para ceñir la nave. Y teniendo temor de dar en la sirte. Arrearon las velas. Y quedaron a la deriva. Pero siendo combatidos. Por una furiosa tempestad. Al siguiente día. Empezaron a alijar. Y al tercer día. Con nuestras propias manos. Arrojamos los aparejos de la nave. Y no apareciendo. Ni sol. Ni estrellas. Por muchos días. Wow. Esto era una tempestad tremenda. Y acosados. Por una tempestad no pequeña. Ya habíamos perdido. Toda esperanza. De salvarnos. Entonces Pablo. Como hacía ya mucho. Que no comíamos. Puesto en pie. En medio de ellos. Dijo. Habría sido. Por cierto. Conveniente. Oh varones. Haberme oído. Y no zarpar de creta. Tan solo. Para recibir este perjuicio. Y pérdida. Porque Pablo le había dicho. Que no salieran. Pero no le hicieron caso. Pero ahora. Oh sesorto. A tener buen ánimo. Como dice. Tener ánimo. Como le dijo Jesús. Soy yo. Pero ahora. Oh sesorto. A tener buen ánimo. Oigan lo que dice. Pues no habrá. Ninguna pérdida de vida. Entre vosotros. Si no solamente de la nave. Había un propósito. Él tenía que llegar a Roma. Y los que iban con él. Por ese propósito. Dios lo iba a salvar. Porque esta noche. Oye. Ha estado conmigo. Dice Pablo. El ángel del Dios. De quien soy. Y a quien sirvo. El que siempre dice. Aquí estoy. Diciendo. Pablo. No temas. Esa palabra. Es necesario. Y esa palabra. Necesario. Una vez prediqué un mensaje. Es la palabra de. O que es atarse. Es necesario. Tú estás atado. A este propósito. Dice. Y es necesario. Que comparezcas. Ante César. Y es aquí. Dios te ha concedido. Todos los que navegan contigo. Por tanto. Oh varones. Tened buen ánimo. La misma palabra. Tened buen ánimo. Porque yo confío en Dios. Que será así. Como se me ha dicho. Hasta ahí lo dejamos. Aleluya. Que seguridad. Que certeza. Porque el ángel de Dios. Se lo dijo. Pablo. No tengas miedo. No temas. Que ninguno van a perecer. Van a perder la nave. Van a naufragar. Van a pasar muchas cosas. Pero ninguno perecerá. Y eso te dice el Señor. Sigue en tu barca. Porque hay un mensaje que llevar. A la otra. Rivera. Y para terminar. Me lo trajo. Ni me acordaba de esto. Delante de Dios. Se lo digo. Y me lo trajo el Espíritu. En el año 1993. Nosotros. Carmen, yo y las dos hijas. Estaban pequeñas. Sally tenía 10 años. Maciel tenía 15. Hicimos un crucero. Tomamos un crucero. No éramos cristianos en ese tiempo. Aunque eso no es nada malo. Tomar un crucero. ¿Verdad? Sí. Pero digo. Digo que no éramos cristianos. Que no éramos cristianos en ese tiempo. Y tomamos un crucero. Era de cuatro días. A las Bahamas. A las Bahamas. Bueno. Nos vamos muy lindo. Me acuerdo de un barco grandísimo. El Fantasy se llamaba. Un barco inmenso. Nos vamos todo muy bien. Estamos en Bahamas. Sábado en la noche. Dicen que hay que salir. Que viene un huracán para las Bahamas. Y me acordé de eso. Era mientras leía lo de Pablo. Porque me vino la memoria. Oiga. Y no agarró. Entonces tuvimos que salir. Porque todavía nos quedaban. Yo creo que dos días. Tuvimos que salir. Otra vez. Pues el barco se fue. Dijeron que estábamos cerca de Cuba. Se fue como para cerca de Cuba. Porque no podía entrar a Miami. Mire. Ustedes saben quién fue que nos agarró a nosotros. El huracán Andrews. No sé si ustedes se acuerdan. El huracán Andrews. Que destruyó la Florida. Destruyó la Florida. El huracán Andrews. Mire. En la noche. Yo me acuerdo. Que puse yo un vaso. Nosotros estábamos en el piso 13. Era inmenso ese barco. En el piso 13. Y yo puse un vaso ahí en la ventana. Y boom. En la madrugada. Oigo que se cae. Esa fue la noche que salimos. Que se cae el vaso. Y oigo el escándalo. Y abro la ventana. Y veo ese mar. Estaba negro. Y hizo la relámpaga. Otra. En una cosa. Extravagante. Wow. Pues para no cansarle el cuento. Y terminar ahí con esa nota jocosa. Duramos tres días en alta mar. Oigan. Todito tuvimos que poner una inyección. Una inyección de Dramamina. Creo que le llaman Dramamina. Porque estábamos mareados. Y el hospital de ese barco. Porque tenía un hospital grandísimo. Estaba lleno. Y nos pusieron esas inyecciones. Y nos dijeron. Váyanse al piso más alto. Porque ahí se sentía menos. Pero yo me acuerdo. Que yo me parábamos. Nos parábamos allá arriba. Y tú veías el barco. Que hacía así. Tú veías esta orilla. Y cuando venía para acá. Después no la veía. Y volvías así. Oiga. Bueno yo. Bueno. Olguita no estaba. Estaba el esposo de ella. Y los dos hijos de ella. Sí. De Olguita. O uno de los hijos. Bueno. Eso fue en el 93. Yo me acuerdo que duramos tres días. La comida se estaba acabando. No había comunicación en el barco. En ese tiempo no había casi celulares. Bueno. Yo no tenía celular en ese tiempo. Había un amigo de nosotros que andaba también. Que él tenía celular. Y la fila era inmensa. La gente. Cogiéndole el celular prestado. Para llamar. Pero hice el contexto. Es por la situación que se vive en el mar. Entonces yo me imagino lo que. Lo que los discípulos. Cruzando. Cruzando ese lago. ¿No? Pasaron. Y también lo que le pasó a Pablo. ¿No? Lo que ellos pasaron. Pero nosotros. Ante esas situaciones. Podemos decir que Jesús dice. Yo estoy aquí. Contigo. Dale un aplauso al Señor. Aleluya. Y continuaremos en otro día. Porque son las 10 en punto. Continuaremos en otro día. Porque falta lo más bueno. Padre. Gracias te doy. Porque tú eres bueno. Señor. Gracias. Porque nos has llamado a ser discípulos. Y gracias Señor. Porque nos llamaste a embarcarnos. A entrar en esa barca. E ir delante de ti. A la otra ribera Señor. Padre. Entendiendo. Viendo este mensaje Señor. Puedo darme cuenta Señor. De que. De que tú vienes pronto. Tú vienes pronto. Y hay un pueblo. Que se pierde Señor. Hay un mundo que se pierde. Porque no te conoce. Padre. Pero tú estás preparando. Hombres y mujeres. Discípulos tuyos. Que tú le mandas a entrar en la barca. Para que puedan ir a esa ribera. A ese mundo que se pierde. A llevar el mensaje de salvación Señor. Y eso somos tú y yo. Cada uno de nosotros. No es el que no está aquí. Somos tú y yo. Por eso te rogamos Padre. Que nos ayude. Que nos ayude a ser valiente. A no turbarnos. Y a proseguir Señor. Este propósito santo. En el cual. Tú nos has puesto. Gracias. Te damos. Dale un aplauso al Señor. Vengan los músicos. Este ha sido su programa. Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros. Escríbanos al. PO Box 70. Bronx, New York. 10-4-73. O visita nuestra página web. www.elamanecer.org Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga. ¡Gracias!